Y este es el problema que se les presentaba, es decir, esta es la serie armónica de cualquier sonido. Es decir, yo hago vibrar el mundo a esta frecuencia, una cuerda, mis cuerdas vocales, el aire de un tubo, lo que sea, do, suena, do más grave que bien. Suena ese do, pero el aire está vibrando, yo oigo un solo sonido, que eso es un pastel de armónicos. Informense, métanse en mi canal y se enterarán, no te digo un misterio. Son las leyes de la armonía, en efecto. Bueno, el caso es, aquí ven los armónicos tal cual son, realmente, aunque faltan algunos a partir del 13, 14 no es tal, 17 tampoco, pero da igual, do, do, sol, do, mi, sol, si, do, re. Esto en cambio no es la serie, la serie es las notas que tienen numerito encima, do, do, sol, do, mi, sol, si, do, no, otra vez el do, después el re, ¿entienden cómo está? Las que tienen el numerito son la serie armónica. Las demás, este re, este fa, este la, este sin natural, este do sostenido, este mi demón, se han pintado ahí porque son notas que no están en la serie armónica, pero que aparecen frecuentemente en las obras y en las partituras de estos tipos. Es decir, que el trompista o el clarinista, que tiene un tubo natural, pelado, que no tiene otra cosa, eh, eh, tenía que tocar estas notas y de hecho las tocaba. Se ha creído durante mucho tiempo, eh, pues que esto no podía ser y que se, había que usar algunos trucos como el que han visto en el vídeo del principio. Esto que está tocando este señor, esto me enteré también por un alumno de trompeta, eh, Maño, venía a estudiar agricantes desde allá arriba. Eh, buen trompetista. Y lo averiguó, parece, parece que sean agujeros que están hechos alrededor y durante mucho tiempo se creían que eran defectos. Estos instrumentos están en museos y se tocan y se hacen copias, etc. Por ejemplo, la filarmónica de Berlín, esto todavía hoy es protocolo, cuando tocan Navidad y en cierto, cuando tocan el teatro, toca con los instrumentos de 1800 y pico, de antes de Wagner. No los sacan del teatro, pero tocan con ellos. Bueno, estos instrumentos se venían tocando, esas trompetas se creía que eran roturas o defectos, porque no se son agujeros, sino es como una grieta. Bueno, si te ha caído y ha pegado ahí en la válvula y se ha abierto, y la grieta es algo así. Bueno, de hecho, si yo cojo un pulzón o algo y percuto hasta que se rompe, también se abre así. Es decir, el metal no se rompe con una flauta de hueso, ni hay que girar así. ¿Entienden lo que? Ahí hay unas pequeñas grietas, se creía que eran del tiempo, de estar mal guardadas, se habían estropeado, pero después se descubrió que no. Eran pequeñas incisiones que se hacían. Claro, con eso yo no hago la nota real, no puedo. ¿Me entienden? Es como si yo de pisar en una cuerda, no pisase, sino que pusiese ahí una goma o un hierro o hubiese un nudo en la cuerda. No es eso. Para que fuera realmente, tenía que ser circular y ahí sí, haría algo parecido a lo que hacía el corneto. Pero sí que me puedo ayudar para hacer trinos u obtener algunos de estos armónicos próximos, bueno, o que no son armónicos. Realmente, la serie, si el tubo está afinado en do, las notas que puede dar sin ningún problema el metalista son las que tienen numerito, que son estas. El do, el do, el do, el do y el do, el do y el do. Y aquí, pues aquí ya tiene la escala diatónica, está ahí, naturalmente, las vibraciones se concentran ahí en el tubo, lo aprovecha y lo hace sonar. Pero es que son estas las que aparecen, pero con mucha frecuencia, en muchas piezas de la época, sin embargo, no había modo, se creía que, algún problema había. Después se ha averiguado también que, claro, la forma de construirlas también ha ayudado, es como si dijéramos, amasar el queso a mano y meterlo en la cueva con las arañas y los mohos de ahí hace que el queso esté más bueno. Algo parecido a lo que pasaba con los cristianos. Estas dicen eso. Suena mejor un Stradivarius que lleva sonando 300 años de los buenos que uno del recinto. Es como si un marino dijera, este barco navega mejor, por el solo hecho de que ya lleva 50 años cortando las olas y sus piezas se han trabado y es algo así. De modo que, claro, estos juegos que hacía no son realmente notas como en un tubo tipo corneto o flauta, sino lo que estaba haciendo era ayudarse en determinadas posiciones, en determinadas notas, a viajar o a producir el armónico que no está en esa serie pero que es próximo. Acabaremos la clase con un área de una cantata de Bach, sin un comentario, que al final acabarán de cerrar el puzzle o la cremellera. ¿Entienden lo que está pasando? Un problema real y el virtuoso de la época que hacía estas cosas, pues claro, era muy apreciado. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.